buenas buenas cómo están cómo va todo cómo van las cosas ella me hizo acá listo aquí ya con cesar cómo vamos así como le escribí ahorita estoy en plan de que de jugar los de psp y ya estoy terminando este ayer no lo terminé bien aunque ya me tocaba acabar de directo y ya estaba ahí sobre el final final creo yo no estoy en la pelea final y me quedo esa pelea de hoy así que de pronto no sea tan largo esta transmisión hoy se acabó muy rápido empiezo el 2 de una vez pero hago otra transmisión otro hago otra transmisión o sea empezando el otro pero bueno qué más gracia cómo vamos tengo un guardado rápido aquí arriba antes de la pelea es el único que he echado en el juego pero pues ahorita la idea era ver la escena antes de la pelea entonces eso así me acuerdo cómo era que está haciendo ayer ayer me mató varias veces ayer duré como 15 minutos tratando de encontrar la manera de cómo pelear mejor y pareciera que esta es la de lo voy a pasar de una no me acuerdo que llegué a una parte que era un fuegta y neven que no me esperaba fue maría me pegó no esto era me con ella había llegado hasta aquí sólo de una vez deja atrás pero está más grave eso así a eso me refiero ahora le tengo el salvador rápido es f4 cierto el único se salvador rápido que guarde que tenía que usado es este el de aquí para empezar aquí arribita hay que no lo leyó no me di cuenta que la mayoría mejora todo pero termina usando no aquí nada más resultado el guantelete el ceus pero más que otra cosa es que las pasos no sé sé que se acostumbra mucho la madre a todo entonces y acá pero de ayer de un rato probando varias cositas y lo que más me resultó fue esto es que guardado rápido es para no ver la escena siempre porque lastimosamente le toca uno de toda la escena carajo no era lo que iba a hacer es decir que ¡Ahhh! ¡Ay! Alcance... ¡Carajo! ¡Ahhh! ¡No! Bueno, si estáis. ¡Ve con ella! ¡Únete a ella! ¡Deja atrás este mundo! A ver, que aquí viene... ¡Ah! Eso... ¡Que sigue acá! ¡X! ¡Ay, me equivoqué! ¡Jue madre! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, carajo! A ver, F4 otra vez. Es por no ver la escena otra vez, por favor. Es por eso. Empezamos mal. ¡Oh, yo quiero el otro golpe! ¡En la otra runa! ¡Pero mija! ¡Carajo! ¡Difícil! ¡Difícil! ¡Está difícil! ¡Pero bueno! ¡Ya he llegado más lejos! ¡Ya sé a qué me atengo! ¡Difícil! ¡Pero bueno! ¡No! 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 Me lazo la masé aquí porque igual a la lucha me la... me la quitan entonces. esto va bien difícil a ver a ver que me sale a ver no debo equivocarme eso es que son harto otra vez no 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 que me va a hacer a que me toca con el escudo y acá como es esto es igual que las del destino del 2 ay se quedó ahí no me diga que se no trae eso no 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 parate carajo no mira que me toca desde el punto de guardado ah no oh es que bien esa vez de acá ya le iba a hacer ahí voy a volver carajo no me alcanzo a esquivar no le alcanzo a esquivar nada a ver tómenos venga me al magia es que tengo que usar magia acá cierto tómenos aquí tómenos vale ¡Ah, carajo! ¡Tenis! ¡Ajá! ¡Carajo! ¡No! ¡Le embarré! ¡Carajo! ¡Jugar tenis! ¡Hay que jugar tenis! ¡Ah, ya! ¡Ole! ¡Carajo! ¡No, no, no! ¡Que usted me está allá! ¡Ah, no! ¡No sabía! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que me lo estaría! ¡Está bien! ¡No! ¡Ole! ¿Cuántas son? ¡Oh! ¡Ah, carajo! ¡Son igual! ¡No! ¡Carajo! ¡Ah, eso es más rápido! ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Muy pronto! ¡Venga, venga, pa' acá! ¡No! ¡Carajo! ¡Que ahí se corre de ese rayo y asfarri con la bra! ¡Ah, sí, sí! ¡Está bien! ¿Ves que se me apagó el celu-coco acá? ¡Ah! 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 ¿Será que si voy con el guantelete ahí... ...le hago más daño? ¡Ah! ¡Ah! ¿Para qué es esto? ¡Cadajo! ¡Ya lo leo, ya lo leo, ya lo leo! Ok, sí, ahí vamos Este ya es el de 3, si es el de 3 ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡Gracias! ¡Cadajo! ¡No! ¡Está desmándalo! ¡Ah, bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Está desmándalo! ¡Para qué! ¡Está desmándalo! ¡Está desmándalo! ¡No! No Todavía Aparece Ah, pensé que me mataron Eso, baja ¿Qué pasó aquí? ¿Qué tengo que hacer acá? Carajo, no sabía qué hacer ahí No A ver, se oscuro, ¿qué tenía que hacer ahí? No, 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 no Sí, me imaginaba que tenía que hacer ahí Al centro y bloqueo, pero bueno Uff No está tan difícil Esta parte no está tan difícil Como la anterior La anterior, si ayer me demoré Mi buen rato Ah, es aquí, ay, me dejaron aquí Qué bien Ay, qué es esto, no sabía que era Quik Tyneven No sabía que era Quik Tyneven Tu sufrimiento jamás tendrá fin Fantasma de Sparta Ahora se entiende más una cosa del 3 Pues está bien Es interesante Puede que creas que los olímpicos te ayudarán Pero yo te pregunto ¿Dónde están ahora tus dioses? ¿Por qué no vienen en tu ayuda? No necesito la ayuda de los dioses Pero ahora mi senda está clara Los serviré Y mantendrán su promesa De liberarme de mi pasado Y yo te pregunto, Espartano ¿Qué hay de fiado la promesa de un olímpico? ¡Es todo lo que tengo, Atlas! Los volveremos a encontrar, Espartano Los árabs lo han determinado Un día te arrepentirás de lo que has hecho aquí El poderoso Atlas quedó en cadena Hey, gracias, Juan Maldito por siempre, sosteniendo el mundo sobre sus hombros Un castigo mayor Que el que el propio Zeus había dictaminado para los titanes El destino de Atlas había quedado sellado Y la diosa Persephone ya no existía Kratos había salvado a la humanidad Pero eso poco le importaba Al abandonar a su hija Había abandonado a la única persona que le había importado Lo que tanto había buscado y al fin encontrado Lo había perdido para siempre Mientras el carro del sol se elevaba a los cielos Y el poder de Helios bañaba una vez más el mundo Morfeo se retiró a las sombras Kratos obtuvo escasa satisfacción con su victoria Con años de servidumbre ante él Necesitaría enfrentarse a su pasado Y luchar para reclamar la humanidad Que perdió el día en que nació su oscura leyenda Interesante Bueno Un streaming de 26 minutos La escena final ¿Tiene escena final después de créditos? ¿En serio? ¿O no? Si es así los dejo Me tocaría ahorita Terminar este directo y iniciar el otro Con el Gozos de Sparta ¿Qué yo sabía? Ayer yo sabía Yo dije No podía seguir más Pero yo sabía que Que hoy iba a ser así Iba a ser a Termino de esto y ya Entonces como que Pero en conclusión Me ha gustado mucho el juego Se notan las limitaciones de la PSP Se nota mucho A pesar de que lo estuve ganando el emulador y eso Se nota mucho Se nota mucho en Ciertas animaciones En como distribuyeron las maquias Hay ciertas cosas Que están muy Quitadas Comparadas con Las versiones de Play 2 ¿No? Pero Pero tiene su esencia Y tiene su punto ¿No? Me gusta mucho el tema De De la historia De que le dan más sentido Algunas cosas Explica otras O mejor dicho Hace que unos Eventos En los otros juegos Tengan más sentido Y eso me gusta Que es un juegazo Eso no lo discuto Nunca lo sabía Nunca lo había jugado Me había visto Nada de gameplay De esto Entonces Estos días Fue de jugarlo Y fue de disfrutarlo Mucho Y la idea es ver Cómo es el otro A ver A acostumbrarme a esquivar A ver Fue un camello Y se alcanza a mejorar Todo Eso es lo bueno Alcance a mejorar Todo Y aún así Me sobró La música Está en su punto También Bien Y God of War Siempre Tiene Mucho juego Aparte De los principales Los DPS Pelicemos Y me imagino Que eso Lo natural Que voy a ver Ahorita En el Ghost of Esparta Que tiene Mejor Mejores gráficos Y todo Sino que Como estos videos Los estoy subiendo A mi canal De YouTube Entonces Igual me toca Ahorita Parar El directo Y iniciar otro Para que me quede Dividido el video A ver En memoria El profesor Becas Bueno Me alcance a leer El alto precio De sus incontables Batallas Finalmente Pudo correr Mientras Kratos Caía del carro Hasta la tierra Su sacrificio Había sido Demasiado Incluso Para el Fantasma De Esparta Una vez más Nos ha servido Bien La tenía Es un Mortal Notable Es Tébil Deberíamos Ayudarlo Vivirá Deben hacerlo Un Bonito Detalle Que esta escena Termine ahí Que este juego Termine con esa escena En ese punto Es un muy bonito Detalle Demasiado Bonito Entonces Que Voy a parar Pero Mientras Espera Es que me faltó Hacer algo Antes de esto Lo hace rápido Necesito descargarme Una imagen Del Del otro juego Para ponerla Necesito una imagen Así Rápido Rápido No Videos No Imágenes Necesito una imagen Esta Y me sirve Abrir En otra pestaña Guardar Imagen Listo Perfecto Listo Ya descargué la imagen Ahora si Voy a parar Voy a parar Directo Pero ya inicio El otro Vale Ya inicio El otro Para Para seguir con el Ghost of Spartans Me cuesta hablar A veces Vale Ya nos vemos Ya nos vemos Dame unos minuticos Y ya Ya nos vemos Dame unos minuticos Y ya inicio Vale Chao